Música Me robo, me robo, me robo todo Y si, hola Jajaja Basta roban, no te morís, hijo de puta Gish No 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 No, boludo, me saca mucha vida esa Bueno Este compañero ya está muerto No 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 Siento que acabo de esquivar algo No 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 Ah mira donde estaba el maricon este Esa Juego Por que de todos los bots que teniamos nada mas que eran dos porque eras mio por lo unico tuyo es mi pito ahora bajo que eso no es 100% de el eh ah bueno, se los parte 50-50 o 25-75 que no tiene el 75? no me la contes y bueno, no se, queres poner el siguiente mapa? si, si, bueno desconecto ya es el final del juego, no? D3, si que? porque si, una vez entras a la torre y ya claro, ahora entramos a la torre no hay parte 1 y parte 2 para pasar asi en cooperativo episodio 1 y episodio 2 creo que si, con el mismo mod seguramente que si o eres por aca, no? si? si si esta lejos una lejos que paso? no! que paso? te caiste? no, te puedo creer no te caiste para arriba te caiste para arriba? te caiste para arriba te caiste para arriba te caiste para arriba no, que? what the fuck? ah, jaja te caiste para arriba no boludo, what the fuck? como? ay no ahhh ya fue, si se vio a temazar no pasémoslo todos juntos hijo de puta que paso? que paso? si una salchicha si, no me puedo mover no ahora es cuando nos da nuestra duchita sigo sin poder mover la camara boludo no, se puede no, se puede imaginate como se ve esta parte boludo con surge 2 boludo no, se puede arrepelar un jamón barato oh, esta abierta voy menos adrieles bien debo terminar primero voy No me jodas, boludo, que se me rompió el auricular, la concha de su madre. Adri, ¿no escuchás? Boludo, algo así y se me cortó el auricular, la puta que me parió. ¿Los cosos? ¿Los cosos ahí? Sí. ¿Se te partió, no? ¿Cómo? ¿La vincha? ¿La parte de la vincha? Sí, o sea, lo tiré, viste, para ponérmelo y puso crack. No. Igual, o sea, le puedo poner algo, pero... Pero a mí es un Cusair. Cupilo, boludo. La puta madre. Mirá. A ver, pero mejor te lo mostro por cámara, ¿no? Igual creo que quedan dos o tres mapas, boludo, y ya terminamos. Otro termina. Muy bien. No, porque ahora igual no se rompió del todo, si le pongo la gotita y dices que ya está. Uuuuh, listo, estamos en... Qué modo tuve la. No, 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 no. Bueno, doctor Freeman, under otras circunstancias, me gustaría que nos acompañara. Dale, gash. Para de la concha de tu madre. No. No puede ser. No puede ser, boludo. No puede ser de que me muera así. No se muere ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo se muere? No, joder puta Por puto te pasa ¿Qué pasó? Joder puta ¿Qué hicieron para bajar? ¿Qué hicieron para bajar? No se muere Carguense, el traje de 200, man ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¡Au! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esta no es la parte en la que empiezan a caer unos cosas encima? No, ese es el episodio bueno ¿Ah sí? Sí ¡Pero qué onda! ¿Por qué tanto? ¡Era mi nuevo amigo! ¡Boludo! 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 ¿Segundo clic o el primero? ¿Segundo clic o el primero? Vos toca todos los botones Mirá mi nuevo amigo ¡No! ¡Déjenlo! ¡No! ¡Carlos! ¡Era mi amiguito! ¡Hijos de puta! Lo mío que vos puedes tener son mis huevos Gracias, doctor! ¡Donough! ¡No! Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!